Estos granos que tengo aquí se llaman guandú. Y junto con una carne salada, vamos a preparar una de las sopas más deliciosas que hemos hecho aquí. Les aseguro que el sabor es a otro nivel. Aquí tenemos 500 gramos de carne salada. Esta carne es muy fácil de conseguir en la carnicería, ya que es muy común para desayunos y sopas. Por la cantidad de sal que tiene, no se preocupen, porque esa debemos retirársela. Y eso lo hacemos agregándole abundante agua. Y aquí es muy importante agregarle más sal. No sé qué clase de hechizo sea, pero Juliana dice que con ese truco es más fácil retirarle la sal vieja. Masajeamos un poco para que se desprenda toda esa sal. Y ahora es momento de botarle toda esa agua salada. Y volvemos a lavar muy bien con abundante agua. Ahora es momento de presentarle el guandú. Este es un grano similar a la semilla de fríjol. Y lo podemos conseguir fácilmente en el supermercado. Para esta preparación, estoy utilizando 250 gramos. No olviden dejarlos en remojo un día antes de la preparación, ya que son un poco duros. Lo pasamos a una olla con 2 litros de agua que previamente debe estar hirviendo. Inmediatamente le agregamos 2 ajos machacados. Y por último, le incorporamos la carne. Tapamos y dejamos cocinar a fuego alto por lo menos 30 minutos. Tiempo necesario para que nuestro guandú esté blandito. 30 minutos pasaron y ya esto empieza a coger color. La semilla de guandú está blandita. Y ya podemos seguir con esta preparación. Le agregamos una o dos mazorcas de maíz troceadas. También le podemos colocar unos trozos de ñame. Igualmente, unos trozos de yuca. Este ingrediente que tengo aquí es muy importante. Un plátano maduro troceado. Le da un sabor diferente y muy delicioso a esta sopa. Mezclamos un poco para acomodar los ingredientes agregados. Ahora, tapamos y dejamos cocinar mínimo unos 20 minutos. Hasta que la yuca suavice un poco. Y mientras pasa el tiempo, aparte en un sartén colocamos un buen chorro de aceite. Y una vez caliente, le colocamos una cebolla blanca bien picadita. Igualmente, una rama de cebolla larga. Ya por último, le incorporamos dos dientes de ajo machacados. El proceso ahora es mezclar solo un poco por un par de segundos. Para proceder a agregarle un pimentón verde finamente picado. E igualmente, un pimentón rojo. Todo esto, vamos a ir mezclándolo continuamente por un par de minutos. Hasta lograr que nuestros ingredientes empiecen a cristalizarse. O a tomar un tono transparente. Lograr esta parte, reservamos un momento y volvemos con la sopa. En este punto, le agregamos todo ese guiso que preparamos. Y para complementarle el sabor, le agregamos medio cubo de caldo de res en polvo. Y finalizamos con pimienta negra recién molida al gusto. Mezclamos muy bien para que se disuelvan los ingredientes. Y si se han dado cuenta, no hemos agregado nada de sal. En este caso, no fue necesario. Ya que la carne, al ser salada, le aporta la cantidad necesaria a la sopa. Pero ojo, si en tu caso no es así, le puedes agregar al gusto. Tapamos nuevamente y dejamos cocinar hasta que nuestra sopa empiece a espesar un poco. Como lo ves en pantalla. En este punto podemos decir que ya está lista. Pero aún falta algo más. El ingrediente que falta es un poco de cilantro finamente picado. Este es el que le da el toque final a esta preparación. Dejamos en el fuego unos 2 o 3 minutos más y listo. Esta sopa está para delitar. De antemano les agradezco por ver el video. Y gracias por el apoyo. Dios los bendiga. Yo soy Ricardo. Acompañado de mi linda esposa Juliana, persona encargada en preparar estas delicias. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao. Y bueno, llegó el momento de la verdad. Les recomiendo que le agreguen chorrito de limón que le da un sabor más agradable. Y bueno familia, buen provecho. Esto está espectacular. Vamos a probar la carne. Esto está increíble. Bueno familia, en lo personal nunca había probado esta sopa. Me la habían recomendado muchísimo. Así que decidimos prepararla y quedé impresionado. Y bueno, vamos a probar la carne. 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 Y bueno, vamos a probar la carne.